Esta noticia es presentada por BitBase. Para que intervengan ante esta situación y puedan devolver la sensación de seguridad aquí en esta ciudad. Vamos a hablar con el señor David Servín, representante de uno de los barrios, presidente de la comisión de uno de los barrios, que nos va a comentar cuál es la situación, qué es lo que está pasando y qué es lo que ellos exigen también. ¿Qué tal, David? ¿Cómo te va? Gracias por recibirnos. Buenos días. Buenos días. Es un decir, ¿verdad? Porque últimamente tenemos muchos hechos delictivos, también aumentó en esta zona la venta del microtráfico, ¿verdad? Y bueno, nosotros justamente ayer estuvimos reunidos con el intendente Jaime y solicitamos más oficiales, más policía, inclusive del grupo Lince. El intendente nos comentó que hace poco la municipalidad de Camuretá solicitó más agentes del grupo Lince y consiguieron eso, pero se le volvió a trasladar a distintos puntos de Itapúa. Como sabemos, Itapúa está declarada en emergencia de seguridad, ¿verdad? Y bueno, quedamos con el intendente en que él iba a volver a realizar el pedido no solamente de los Lince, también más oficiales para la comisaría 101. Y tendremos el 23 de mayo una reunión entre varias comisiones vecinales, con el intendente, con los concejales, inclusive tengo entendido que van a venir también concejales departamentales y el nuevo director de la policía de Itapúa para tratar un poco de trabajar en conjunto para solucionar este problema. ¿Son muchos los vecinos afectados por esta situación? ¿Son víctimas de hechos delictivos? Exactamente, prácticamente cada día te digo más. Hay mucha gente que nos dice que a las 3 de la mañana vienen los clásicos bandiditos, digámosle, ¿verdad? A las 3 de la mañana golpean en la casa queriendo ofrecerle algo, pidiéndole algo de plata, ¿verdad? Ahora, lastimosamente en nuestra zona está avanzando el tema del microtráfico y bueno, creemos que eso atrae, ¿verdad? A los bandiditos, digamos, en la siebra. Bueno, y esta situación también les impide seguramente a los vecinos, ante incluso colgar la ropa afuera, porque, bueno, se exponen a que desaparezcan todas las cosas. Exactamente, no podés dejar nada afuera y por más una remera, un champión que te lleve, ya es un perjuicio, ¿verdad? Ya cuesta conseguir otra vez, cuesta reponer otra vez. Quiero comentar un poquito también que es de público conocimiento. Hace más o menos 15 a 20 días se asaltó una ferretería acá cerca a una cuadra de la comisaría 101. Tengo entendido, inclusive, que le retuvieron a la señora con su bebé, ¿verdad? Y yo creo que en casa, ¿verdad? No podemos estar tranquilos, ¿verdad? Y cerca de la comisaría no me imagino cómo serán las demás zonas, ¿verdad? Bueno, van a seguir reclamando, pidiendo, solicitando atención urgente, porque ya no se puede vivir de esta manera. Exactamente, no se puede vivir de esta manera y vamos a seguir trabajando. Estamos trabajando en conjunto con varias comisiones vecinales, con varios concejales también, que tienen, tenemos su apoyo, ¿verdad? Y bueno, vamos a seguir trabajando para tratar de solucionar este tema. No podemos más estar así, ¿verdad? Muchas gracias y muchas fuerzas. Vamos a seguir acompañando este reclamo. Y bueno, ojalá pronto se recupera aquí la seguridad. Muchísimas gracias. Y sí, así mismo, vamos a seguir trabajando, vamos a tocar todas las puertas posibles para solucionar este problema. Muchísimas gracias.